Bueno, Pablito, bienvenido a Rosario, el lugar que te quiere mucho y que te espera todos los años. Sí, la verdad que una de las cosas lindas que están pasando desde hace unos cuantos años, saber que hay lugares a los que me gusta ir y en los que puedo ir y laburar. Y Rosario está ahí arriba muy fuerte. Es una alegría para mí ir a Rosario, y lo digo desde el lado de vista casi turístico, aunque vaya a laburar y aunque vaya por 24 horas, pero ya empiezo. Empiezo a conocer gente, empiezo a tener, bueno, sé que voy a ir a comer a tal lugar o a tal lugar, saber que hay dos o tres lugares por los que me gusta caminar y mucho por descubrir. Así que es una alegría grande, siempre cuando aparece en el calendario, se cerró Rosario. Vos sabés que esas palabras similares te dicen muchos artistas, y todos tienen una perspectiva diferente de la ciudad, pese a lo que a veces se informa o se malinforma de Rosario misma. Pero a vos, ¿qué te atrae de la ciudad de Rosario? ¿Qué es lo que te enamora de Rosario? Porque llama la atención desde este lado una persona que está muy acostumbrada, como el porteño, que dicen, pero fuimos a conocer el obelisco. Esa bosta, si la vemos nosotros todos los días, bueno, a nosotros nos pasa un poco con el monumento. O con la rambla, o con comer pescado. Dice que, por ahí, verlo desde el otro lado también está bueno. ¿Qué te enamora vos de Rosario? ¿Qué te llama la atención? Bueno, a mí me gustan mucho las ciudades. Por supuesto que la montaña y el mar, esa cosa magnánima de la naturaleza, se lleva puesto un montón de cosas. Pero a mí me gustan mucho las ciudades. Me gustan las ciudades con ritmo propio, me gustan las ciudades con identidad, y las disfruto. Disfruto caminar las ciudades. Y disfruto, primero, disfruto mucho caminar Rosario. Es cierto que, por ahí para ustedes, el río les importa tres carajos, porque lo tienen ahí. O lo valoran, pero para mí, caminar por el lado del río, que es algo que en Buenos Aires, para hacerlo, tenés que sortear nueve barreras, me tengo que tomar, o es 40 minutos de auto, una huevada. La verdad que el río está integrado, a mí me gusta mucho. Y en particular, los cinco paisajes distintos que atraviesa toda la costanera rosarina, la hace más atractiva. La parte más turística, más de fin de semana, más activa. La primera parte, que se anda más con el auto, donde están esas construcciones, que no sé si eran viejos galpones, ahí entrando a la ciudad, que tiene algo distinto. Y después, ya cuando está terminando, la última parte, bueno, ahora está Puerto Norte, y más allá, ya cerca del puente. Digo, atravesar todo eso, para mí es un paseazo, si estoy en auto. Caminando es inviable, porque no sé cuántos kilómetros son. Y después tiene un centro muy activo. Eso también está bueno. Y viste que uno, cuando dicen, che, fui al centro, vos decís a Buenos Aires, no, vos ya estás al centro. Es una mierda el centro. ¿Por qué vas al centro? Pero hay que conocerlos. Downtown, si estuviésemos en Miami, le diríamos Downtown. Porque ahí hay un movimiento lindo, sobre todo cuando caigo un viernes temprano, ponele, o me quedo el domingo, y mi hotel queda por ahí, la verdad que está buenísimo. Ese movimiento a mí me gusta mucho. Y Rosario lo tiene. El Monumento a la Bandera, entiendo que estén acostumbrados, yo una vuelta, me doy siempre por el Monumento a la Bandera. Hay que pasar, como el obelisco, ya lo sé. ¿Es Rosario el Monumento a la Bandera? Y no sé si es Rosario, pero hay que pasar por el Monumento a la Bandera. Pero eso ya tiene muy lindo. Y después también que te metés con el auto y te enganchás con algún rosarino que te dé un poco de bola, y vas a conocer algún barrio nuevo, como este donde quedaba, ay, me olvidé el nombre de un barrio en el que actué hace mucho, una esquina, en una zona, recuerdo que estaba muy cerca de una vía, no tengo más datos que eso, que está lleno de restaurantes, es como una parte nueva, medio Santelmo, si se quiere. ¿Pellegrini? Y puede llegar a ser, no recuerdo. Pero de golpe pasarme una noche ahí, de golpe, eso está bueno. Siempre hay lugares para descubrir, es una gran ciudad. Y a mí, que me gustan las ciudades, la disfruto mucho. Vos sabés que cuando yo me había empezado a estudiar periodismo, teníamos un profe de revista, imagínate cuánto tiempo hace revista, que nos planteaba a nosotros, hay dos ciudades de Rosario. Entonces nosotros quedábamos, viste, y uno le dijo, el profe nos está pelotudeando, hablando mal y pronto, y dijo, no, no, no los estoy pelotudeando, cuando salgan de acá, hagan este ejercicio, está la Rosario que ustedes se están mirando así, tómense la delicadeza de ir por el centro mirando así. Y bueno, sí, levantar la vista, claro. Cuando empezamos a ver todas las infraestructuras que había antiguas en el medio del centro de Rosario, quedamos todos muy maravillados y encontramos una Rosario diferente. Así que bueno. Es que yo, porque me considero un buen viajero, una gran parte de mi vida está destinada a ver a dónde voy a conocer o a qué lugar voy, y eso es algo que compartimos en familia, una familia de tres somos, y somos los tres viajeros. La verdad que superar la escala humana y mirar, es algo que yo no tengo metido muy naturalmente, eso. Y Argentina, te diría que cualquier lugar cercano, cualquier lugar centenario, no importa si tiene 600.000 habitantes o si tiene 85.000, pero en todos lados, en este tipo de ciudades, te encontrás con construcciones, y dices, put, esto acá en algún momento hubo mucha guita. Y hay lugares, ponerle más antiguos y lugares más modernos, pero todos hablamos de lugares más o menos centenarios, donde te encontrás, viste, algunas cosas que son un poquito más cerca del Art Nouveau, del Art Deco, que tiene un poquito más de eso, y otros más como Buenos Aires, que se va un poquito más para atrás, o como Rosario misma. Eso es fascinante, levantar la vista, sí, sí siempre. ¿Tendrías que venir de un fin de semana en familia a Rosario a recorrer? No, vamos, de hecho hacemos algo que los mismos rosarinos nos bardean. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, la vacación pasada, de camino a, teníamos objetivo, Córdoba, Villa General del Grano, pero a la ida y a la vuelta nos hicimos un día de turismo por Rosario, de vacaciones. La gente, pero con el calor y la humedad, sí, sí, con el calor y la humedad, pero recorrimos, había pileta en el hotel, la pasamos bomba, y me gusta, me gusta mucho eso, claro, agarrar el auto y perderme, es genial. ¿Pudiste, y es la última que te hago de Rosario, nos metemos de lleno en el show, ¿pudiste vivir lo que es la semana previa al clásico futbolístico de la ciudad? Mirá, una vez llegué cerca sin saberlo, llegué cerca sin saberlo, y otra vuelta fui en el post, pero nunca el día anterior o el día posterior inmediato al partido. Siempre, como dijiste, una vez llegué y faltaban cuatro días para el clásico, y otro día, no sé, poné que se había jugado, qué sé yo, un domingo y yo había estado un martes ahí, o un miércoles. No, es un montonazo, y muero de ganas de ir algún día a ver el clásico, me va a dar miedo porque no soy una persona de fútbol, y cada vez... Es un lindo espectáculo para verlo turísticamente hablando, ¿no? Me muero de ganas de ir a ver eso, sí, me muero de ganas. Es paratismo porque los dos clubes tienen sus rituales en la previa de la semana, la ciudad se paraliza como si fuera la final Argentina-Francia, y es raro para mucha gente, incluso a veces para nosotros mismos, decir, che, no hay colectivos. Pero, viste, el bondi tenía que pasar, no pasó el bondi, ni no va a pasar, viste. Tiene eso Rosario con el fútbol, se vive así muy pasional. Y yo creo que ahí un poco son el emblema, porque aparte es una ciudad partida en dos, por supuesto que hay hinchas de un montón de otras cosas, de otros clubes, pero... Pasa en la plata, pero con menos intensidad, supongo, pero que Rosario esté partida en dos, viste, me parece una cosa, sí, para contarle al mundo. Mirá, acá es... Ojo con lo que decís donde lo decís. Sí, 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 pasa, pasa, pasa. Pero bueno, Pablo, vuelven los dos, con Sangio, un show que hace morir de risa por la espontaneidad, y por ese lado quería ir, ¿cómo arman el espectáculo en cada uno de los lugares donde van? ¿Improvisan? ¿Tienen un guión ya armado? ¿El espectáculo ya tiene una vía de conducción? ¿Cómo se arma? Este espectáculo nació y sin querer le abrió una puerta a hacerlo, llamémoslo más o menos local, no es para tanto, pero... Porque en esto de que la gente se sienta y con el QR baja una serie de preguntas, eso nos abrió a meter preguntas y estar un rato largo hablando del lugar que nos recibe. Entonces metemos dos o tres preguntas sobre lo que más te gusta, lo que menos te gusta de tu ciudad, en este caso Rosario, por supuesto. Y eso estuvo bueno porque nos abrió la puerta a estar un ratito y detenernos específicamente a hablar de porteñismos, en este caso de rosarinismos, siempre hago la misma joda, digo, nosotros a los rosarinos, ustedes nos deben algo fuerte, que es que la soberbia y la locura nos la cargamos nosotros, pero no se hagan los boludos, no se hagan... Esto lo digo cada vez que voy a Rosario, digo, chicos, este es mi paréntesis. Cada vez que cae un porteño, bardé en nos, pero en un momento digan, che, gracias porque la mierda nos la llevamos nosotros, pero... El rosarino tiene eso de que cuando le tocas a Rosario, le sale la rosarinidad al palo y le sale... ¿Son? ¿Somos? Son heavy, son heavy. El rosarino es heavy, es heavy. Somos parecidos. Nunca escuché un rosarino que llegó a Buenos Aires y digo, no, me sentí asfixiado a las pelotas. Las pelotas. Para nada. Pero bueno, hablar un poquito también está... Hablar un poquito de eso y con Fer después de tanta gira también está bueno, nos preparamos, pero es más improvisación, pero vamos con alguna idea al escenario de hablarle de lo que nos pasó ese día. Y está bueno, como que la apertura, decir, che, hicimos tal cosa, tal otra, hablamos un poquito, seguramente ahora tengo alguna cosita para hablar de bajada a España, viste que es un precio, vos le pagás un precio que es lo que vale el pescado y te llevas un precio también al hotel. Total. Hay que procesar, bajada a España hay que procesarlo, si te zarpás de frito, es caro, es caro, es caro la salud. Sí, total. Pero está bueno, estamos hablando un poquito más de eso, también estoy trabajando un poquito el tema de que en Rosario se vive como la media inseguridad, estoy seguro que tiene un quilombo, no lo quiero pasar por alto, pero, viste, cuando los porteños te dicen, no, pasa que Rosario está heavy, le digo, ¿vos dónde vivís, boludo? ¿En qué ciudadana existe? Entiendo que no tengan un quilombo particular, pero... Sí, sí, en Rosario sí está el famoso quilombo que todos sabemos, pero hoy por hoy está todo un poco más tranquilo, la gente puede cambiar. Aparte somos porteños nosotros. O sea, no es Colombia, chicos, aflojémosle a eso porque no... Y a veces es un poco la maximización que dan los medios de comunicación a la situación, viste, que cuando los medios dicen nada, vamos a darle manija a esto que... No, y aparte, hay zonas de Buenos Aires en las que... Pero es fija que te pueden hacer mierda el auto. Entonces, ¿viste? ¿De qué te sorprende? ¿De qué te decir? No, ¿viste lo que está pasando? ¿En qué naciste? ¿Dónde naciste? ¿De dónde vení, boludo? De Chapadmanal, que hoy, no puedo creer, hay inseguridad, ¿viste? Entonces, un poquito también de eso, de que... Yo creo que también el argentino en general le hace bien saber que hay un lugar más peligroso que el suyo, que hay un lugar más que inquilombado que el suyo. Sea verdad o no sea verdad, pero es lindo, así nos sacamos encima esa angustia de vivir en una ciudad complicada. Para mí hay algo de eso también, ¿viste? Es como, está bueno. Pero aquel tiene más. Claro, es eso, es como la miseria que te muestran, ¿viste? Está bueno que exista Venezuela para decir, mira, no estamos tan mal. Y vos decís, mirá, flaco, si te cargo de tus problemas, después mirá para afuera. Después vemos si, ay, no, estuve en tal lugar, volví horrorizado. Anda, volviste horrorizado, boludo, sos de Buenos Aires, ¿qué te horrorizó? ¿Qué dijiste? Uy, no puedo creer. Así que un poquito supongo que ese tema también va a salir sobre la miseria de ver en los demás lo que no queremos ver en nosotros. Y nada, ese diálogo con Fernando se fue alimentando mucho y estamos pasando. De hecho, ahora hicimos Morón y Quilmes acá en el Conurbano Bonaerense y en Quilmes empezó a darse y estuvimos los primeros, te diría que 15 minutos de show, fue todo charlar con la gente y reírnos un poco de cosas en general. Así que está bueno, se está dando algo lindo con eso. Se prende la gente, le gusta interactuar. Sí, nosotros somos mucho de la idea de si vos pagaste, te bañaste, viste dónde dejar el auto, viste dónde dejar a tu hijo o a tu hija con quien, un familiar, un amigo, y llegaste hasta el teatro, mi función es que te rías y no incomodarte. Entonces nosotros estamos muy plantados en el que quiere habla, el que no quiere nos habla, acá participamos todos juntos, si querés contestar la encuesta, si no, no, me da lo mismo, vos ya hiciste lo tuyo, ahora es mil a uno. Pero de golpe cuando empezamos a hablar del lugar y del barrio o de la ciudad o del pueblo donde estemos, sí, 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 es lindo hablar de dónde hemos nacido, dónde vivimos. Bien. ¿Tienen cabalas? ¿Tienen algún fetiche, alguna cabalas para ir a salir o...? No, no, somos cero de eso. Somos cero, cero magia, no hay magia, somos dos laburantes. Nos vestimos como quien se pone el overhaul y prendemos el micrófono y no, cabalas no, 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 somos muy profesionales y cuando algo no falló o cuando algo en la función anterior no funcionó, no es que lo dejamos pasar, volvemos sobre nuestros pasos y decimos, ché, hay que corregir esto. Pero no, no hay cabalas, no llevamos amuletos, no comemos algo, no tomamos, no, nada. Yo los veo, quizás desde mi perspectiva, corregime vos que sos el que la vive un poco más, muy meticulosos a la hora del show, como que están muy pendientes de cómo salen las cosas y de rever las cosas a la hora de, terminó el show, bueno, hoy sí, terminamos, vamos, comemos, descansamos, pero al día siguiente sentarse y decir, che, esto estaría bueno repetirlo o incrementar un poco más acá, esto saquémoslo, esto vemos, yo los veo así muy meticulosos a los dos, onda, carpetita ahí. ¿Puede ser? Sí, sí, recontra, ya no hay carpeta porque hace un año y pico que lo hacemos, pero seguimos corrigiendo cosas, y lo que no funciona se corrige, o le buscamos la forma, y tratamos de que nada en el show no funcione, por supuesto hay mejores noches y peores noches, y no es que si un día no fue el todo bien, al otro día nos damos con un látigo, pero sí, si algo se repite y no está funcionando, un año y medio largo después seguimos laburando en eso, nos sentábamos, hace poco también, yo abría un segmento de una forma y, viste, Fer me dijo, cambié esta palabra por esta y se sigue haciendo ese laburo y funciona, o no digas esto, o seguimos discutiendo, che, esto está muy largo, no, para mí no, para mí sí, fijémonos, sí, sí, todo el tiempo estamos laburando sobre el show. Hay temas que prefieren no tocar, qué sé yo, política, sexualidad, alguna cosa de esas como para decir no nos metemos en un quilombo, porque hoy por hoy hablar un poco de sexualidad o hablar un poco de política a veces te genera más quilombo de lo que te hace reír. No, tratamos de cuando estar juntos estar cómodos los dos y eso creo que está muy bien, no, sí, bardearnos y ahí no hay límite, pero y después cada uno en su momento hace absolutamente lo que quiera, lo asumo, el otro le dirá, che, esto me parece que está bueno, no, pero no, no, ni en pedo, hay un, hay un no meterse previo, hay una, no hay ningún enunciado de che, no hacemos esto, no, para nada, uno hace lo que quiere y si alguno hace algo que al otro no le cierra, se banca, olvídate, no, no pasa nada con eso. Tus hijos aprendieron a explorar la casa con los videos que venís haciendo de exploración de la casa o todavía cuesta. Sí, pobre, tengo uno solo, Benito, y nada, se la van, sabe que es todo joda, por supuesto que muchas cosas se hace cargo y se ríe de eso, pero nada, no cambia ninguna actitud por esto, ni pedo, no se exacerba para hacerme enojar, no, ninguno, ninguno. Te da letra al fin y al cabo, mirá. No, no tiene ningún problema en que lo haga y me ría de él porque está charlado, porque nació en una familia así, pero tampoco no se siente ni tocado ni le chupo un huevo. No, no. Pablito, ¿qué les queda después de Rosario? Todavía nos queda un lindo recorrido porque todavía nos queda la plata, Mar del Plata, creo que volvemos volvemos a Chile, nos queda San Isidro, en Capital Federal vamos a hacer una fecha en Devoto, tal vez un lindo cierre de año en algún teatro un poco más grande porteño, tal vez eso no está fije, pero sí, la plata, Mar del Plata, estamos buscando cerrar Tandil, todavía no está cerrado pero creo que hacemos Salta-Tocumán casi seguro o queremos mucho meter eso y nos queda, nos quedan unas cuantas funciones San Isidro, y me estoy olvidando alguna más por ahí pero todavía nos queda hasta octubre le vamos a dar duro ya en noviembre Fernando cierra con un unipersonal yo cierro con otro el año y tal vez cerremos juntos pero hasta octubre le damos fuerte y tal vez nos quede tal vez diciembre hay una posibilidad también de irnos de vuelta a Estados Unidos chiquitita pero tal vez en el invierno Yankee por ahí pegamos una semanita ya bien 3 de agosto es la fecha en la ciudad de Rosario a las 20 horas en el Teatro de la Comedia invitamos a la gente por supuesto vengan ¿por qué? porque les juro que el show está aceitadísimo y que te reís desde realmente desde que arranca el show hasta que te vas y porque se está pasando un lindo rato y porque las cosas que fuimos armando hacen que te vayas con una linda sensación no solucionamos vidas pero te arreglamos las dos horas que estamos juntos las vas a pasar bomba Juanito como siempre un placer hablar con vos espero que la próxima sea cara a cara y tranquilos y no en una nota si señor si señor nos vamos a ver ahí en vivo a los besos te mando te mando un abrazo y nos vemos el 3 un millón de gracias nos vemos el 3 chau chau chau